¡Hola, hola, mis chulis! ¡Buen día! Os traigo un nuevo vídeo. El vídeo de compritas de tiendas online. Espero que os guste. Bueno, pues vámonos de compritas online. Espero que os guste. Pues comenzamos con las compritas, bueno, de esta tienda de Bellaluna, Crafts, que ya hace tiempo que había comprado en ella y ahora hice otro pedido. Bueno, un pedido que os he dicho ya en otro vídeo de compras, que había comprado de esta marca, Headfeld. Bueno, es una marca extranjera. Y bueno, este, por ejemplo, en concreto, vienen los sellos de caucho y los troqueles, fijaros. Y es para realizar estas flores, tal cual las vemos en 3D. Bueno, pues tal cual. Bueno, estos productos son muy caros, por eso yo los había dejado. Había comprado la alfombrilla y los buriles para trabajar las flores. Os lo había enseñado en un vídeo hace tiempo ya. Y bueno, esto, pues me encantaba, pero lo había dejado. Y como estaba de rebajas, pues lo he cogido. Bueno, he cogido esa y más las clavelinas. Plumeria, la plumeria, que le llaman a esta flor. Y las clavelinas. Bueno, pues tienen igual. Los sellos de caucho y los troqueles a juego. Aquí le llaman Camellia Carnation. Y la plumeria, ¿veis? Tropical Plumeria. Bueno, yo las conozco porque soy aficionada a las flores, a las plantas. Y bueno, como son tan caras, aquí marcan... No sé si tienen el precio sin rebaja debajo. Vamos a mirar. Ahora que estamos en ello. Arriba pone, sí. Arriba pone solamente los troqueles 21,95. Es lo que me balearon en rebajas. Y en el precio de abajo pone 29,95. Fijaros, ¿eh? Fijaros el precio. Bueno, pues un caprichazo. 14,95 los sellos de caucho y 19,95 estaba antes. El precio, ya veis, que es bastante rebajado. Bueno, pues he comprado, como os digo, esas dos flores. Y me han regalado, siempre vienen aquí en la tienda esta de Bellaluna. Pues la verdad, que a mí me gustaba mucho comprar antes. Sabéis que la cizalla mía es precisamente de esa tienda. Y desconozco si la hay en más tiendas, pero no se suele ver la cizalla esta. Que es la World Weir. World Weir, sí. The Craft Collection. Que me preguntáis muchas veces cuando me la veis, que la quito en los vídeos. Bueno, pues es esa. Y me gusta. Desfasa un milímetro. Pero, como ya lo sé, pues estoy encantada con ella. Mirad. Y nos regalan aquí, que hay en tiendas que no regalan nada, nada de nada. En otras regalan una piruleta. Y, bueno, pues en esta tienda mirad el regalito más chuli que nos hacen. Me gusta, me gusta. Bueno. Y viene en su bolsita de esta naranjita. Muy bien presentado el regalito, ¿eh? Muy cuqui. Muy cuqui, la verdad. Ya veis, tal cual. Bueno, más cosillas. Seguimos. Pues he comprado la Tag Punch Board. Era para no comprarla. La verdad no es esencial para nada. No es necesaria. Bueno, pues un capricho. Sabéis que me gusta hacer cuando hago mix media. Me gusta hacer mucho en tags. Y la verdad que la veo práctica para terminar pronto. Aunque con la cizalla perfectamente marcamos y cortamos. Pero, bueno. Sabéis que estas herramientas me encantan. Y, bueno. Como estuve en tiempo de caprichos. Pues tiempo de caprichos y ya. Aunque yo soy caprichosa ya de nacimiento. Bueno, esto como no, pues os haré vídeo también de revisión, ¿vale? Bueno, pues ahí. He comprado también, que lo vamos a abrir. Como no. He comprado, pues... Esto, que es de Nubo. Ya como podéis ver, observar. Es el Pure Sheen Glitter de Nubo. Bueno, pues es glitter puro. No sé si viene abierto aquí. Trae el protector este. Pero lo voy a abrir de todas formas. Polines. Que sí que viene bien... Bien protegido, ¿eh? Bueno, pues sí. Pues es el glitter puro glitter. No trae pegamento, ¿eh? No es con pegamento. Bueno, le voy a poner la tapita esta aquí. Y ahora se me pega el taponcito ese, adhesivo. Bueno, lo cerramos bien. Y es el glitter en oro rosa. Que en oro rosa la verdad no tenía. Bueno. Tengo glitter de otras marcas, pero no en este. Bueno, continuamos. He comprado también el spray de la Mink. Para el foil. Que bueno, en un principio era para comprar lo que es la pasta. Pero ya que vi el... Tiene un dot adhesivo debajo. Ya que vi el spray, creo que es más para hacer tipo mix media. Pues para hacer un fondo así en foil. Creo que voy a probar. Voy a optar por probar el spray. Cuando lo pruebe, como siempre, os lo enseño. Os enseñaré lo que hago con él. Bueno. Otra cosa. Tengo un tutorial muy chuli en mente. De un home decor. Y bueno, pues he comprado el efecto espejo. Es el líquido este, efecto espejo. Yo pensaba que venía en spray y al final viene un bote que no es spray. Voy a tener que echarlo en una botellita de estas atomizadoras. Este es el de estampería. Bueno. Pues eso. He comprado estos stickers de Heidi Swap. Para la agenda que compré. Pues me gustaron. Y los cogí. Y he comprado un barniz. ¿Veis? Un barniz en spray. Barniz acrílico, transparente, satinado. Cogí este satinado. Bueno, pues a veces cuando hacemos trabajos de mix media y algún tipo de trabajo más, pues para darle el acabado final. Que no tenía de este tipo de... Bueno, mis chulis, espero que os haya gustado el vídeo. Y nada más. Nos vemos en otra ocasión. ¿Vale? Un besillo. Sed felices. Chao, chao. 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 ¡Gracias!